Hola, mi nombre es Adriana Alvarado, soy nutricionista del Centro de Nutrición Clínica y hoy voy a aclarar una duda que me han hecho, que si comer en la noche me hace subir de peso. En realidad nosotros necesitamos comer unas 3 o 5 tiempos de comida, desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Todo está al final del día en el total de calorías que yo consumí. Es cierto que en la noche el metabolismo está más lento, sin embargo sí es importante que tengas una comida que te aporte carbohidrato y proteína, de lo contrario esto te puede generar mayor ansiedad y también puede hacer, si no consumes suficientes nutrientes y proteínas durante el día, que pierdas masa muscular. Recuerda que si perdemos masa muscular nuestro metabolismo va a estar más lento y esto nos puede afectar nuestro peso a largo plazo. Sí es importante que hagas elecciones saludables y que en la cena trates de consumir una variación de más vegetales con proteínas y grasas saludables y evitar el consumo excesivo de frituras, carbohidratos refinados y azúcares. Si quieres más consejos puedes seguir las redes sociales de Colombia Estéreo. Estéreo.